Vuela esta canción para ti, Lucía, la más bella historia de amor que tuve y tendré. Es una carta de amor que se lleva al viento pintado en mi voz, a ninguna parte, a ningún buzo. Y no hay nada más bello que lo que nunca he tenido, nada más amargo que lo que perdí. Y perdóname si hoy busco en la arena esa luna llena que arañaba el mar. Si alguna vez fui un ave de paso, lo olvidé para anidar allí en tus brazos. Si alguna vez fui bello y fui bueno, fue enredado en tu cuello y en tus senos. Si alguna vez fui sabio en amores, lo aprendí de tus labios, cantores. Si alguna vez amé, si algún día después de amarme, fue por tu amor, Lucía. Lucía. Tus recuerdos son cada día más dulces y el olvido solo se llevó la mitad y tu sombra aún se acuesta en mi cama con la oscuridad entre mi almohada y mi soledad. Y no hay nada más bello que lo que nunca he tenido nada más amargo que lo que perdí. Y perdóname si hoy busco en la arena esa luna llena que arañaba el mar. Si alguna vez amé, si algún día después de amarme, fue por tu amor, Lucía. 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 Gracias.